2 horas corriendo Estrella mano a mano muchachos La segunda que corre sobre el puce Mano a mano la estrella muchachos La segunda que corre la perla sobre el puce No la deje ni descansar Piso muy feo Mate hija mate Que grande perra vieja Quiere buscar perderos Esa no te va a dejar Esa no te va a dejar que te pierdas La hija Estrella mano a mano muchachos Para todos los amigos Para todos los amigos Ya lo alargamos en el libre loco Que es Coscuda que sos enana vieja Que es Coscuda que sos enana vieja Que es Coscuda que sos enana vieja Esta carrerita se la quiero dedicar a los meggi A los hijo de Martincho hermano Ahí tienen la estrella muchachos Ahí tienen la estrella muchachos Ahí tienen la estrella muchachos Mano a mano Tranquila hija que la matas hija que es tuya Mira como la espera la perra Al bolso muchachos Al bolso La hija que es tuya Como la espera la perra Le tapa la muri A la mierda Que perra viva hermano Para todos los amigos Que perra viva hermano ¡Gracias! Gracias. Gracias.